Y vámonos corriendo que ya nos vieron Parkour Rampea, rampea Ay, te veo A huevo vamos a arrancar Destruye los barriles de productos químicos, y el equipamiento va a la batería ¡Ah, cabrón! Vámonos. Vámonos. Hay algo puesto en la cara. Destruye el equipamiento del laboratorio. ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién me tiró? ¡Ah! Ya lo poncharon el pinche bot. No me digas eso. Vámonos. Ya está. ¡Ah, perro! ¡Vámonos! ¿Qué tal? Ponte. ¿Qué fue? ¡Nooo! Hay que agarrar un carro blindado. Que para echar balazo. Pero como está bien blindado, pues todo tapado. No puede aventar los adhesivos. Yo traigo uno normal, güey. Yo traigo el turismo. No. Más trucha de no dejar la bomba de sí vacía a la vista. Porque te disparan y te explotan el carro. Pues ya exploté dos. ¿Todo bien? Y han ocupado de dos manos. Para pelar todas. Vámonos. 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 A ver la curva. ¡Hu hu hu hu! ¡Ah la! ¡Ah, perro! ¡Váiste! ¡Te lo saco, jefe! ¡Arpae! ¡Machín! ¡Señor! El conocidor El cariño El que duen, el que duen El que duen Juntas Vamos a ir con el cintas Que cago Ay, vamos perro Estoy entumiano Andele pues Jajaja Que paso jamey Cerraron ni una wey Ni una cariño Cuidado Nos vamos No, 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 subete No me vuela Jajaja Vámonos Propiedad de Vengue Ultra Vengue es el dueño de mi espalda Ultra Vengue es el dueño de mi espalda Haz conmigo lo que quieras Se estaba fumando un cigarro con la máscara Reina Perro Esclava O mujer Ah, me tumbaste la cachicha wey Ah Hasta la vista Baby